Vale, parece que va a empezar ya. A ver si descubrís de quién es la voz que va a salir en breve, si es que la pusieron, claro, al final. Hola, pero cuidado con el Cactus, hijo de mi vida. Hola, 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 ¿me escucháis? ¡Está Ibai sangrando! ¡Eh, qué pasa! ¿Me veis? ¡Está sangrando, Ibai! ¿Te has pinchao con el Cactus? Ponle una p*** venda del Fortnite. ¿Ibai? ¿Me está sangrando, Ibai? ¿Me escucháis? Se está curando. Fijaros en la vía. Ponedme una venda, ponedme una venda, ponedme una venda. Solo tengo un c*** hueso, tío. Vale, pues adiós. Pero no se puede picar ni nada, ¿no? Ahora se podrá. Aquí no podéis, porque es el spawn. Tenéis que alejaros, coño. Que no se puede aquí, Joqui. Tranquilo. Vale, vale, perdón. Es un género tímido, Ibai. ¡Hola! Hola, ¿qué tal, amigos? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué? Déjame este vídeo, eh. Sí, sí. ¿Qué? No lo sé, no lo he visto, no lo he visto. Escuchadme, escuchadme. Con la H se habla abajo, ¿vale? Está yendo todo el mundo hacia el norte, ¿vale? No va a ver ni Dios en el sur, así que yo iría hacia el sur. Está yendo todo el p*** el mundo. Casi por aquí se ha ido todo el mundo pa'l norte. En el sur no va a ver ni Dios. En el norte está todo más jodido, eh. Está todo más jodido, eh. Tema de nieve, tema de tal… Por eso, nos vamos pa'l sur y a chuparla. Sí, 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 sí. Noni, noni, noni. Vámonos. Noni, se ha ido todo el p*** el mundo para el norte. O sea, que yo iría para el p*** el sur, tío. Veinte minutos después… Cristinini acaba de perder una vida. Me estoy estresando mucho ya. Mi estrés está en ritmos… Vamos. Acaba de palmar ocho. Noni, noni, corre. Corre, 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 corre. ¡Yo no me voy sin mi oro! Aquí hay bichos chetalos del infernal. Escúchame. Necesito… Noni, urgente. Necesito comida, por favor. No tengo mucha, tendríamos que cocinarla. Dame algo, por favor, que me muero. Tenemos que movernos, eh. Tengo 14 diamantes. Habéis hecho un huerto aquí portátil. Guay, es que estamos jodidos de comida, eh. Yo tengo hierro y carbón agado por culo. 14 diamantes y tengo 9 bloques de hierro más otros 19 de hierro. Cuando termine el PvP, salimos y empezamos a construir algo en condiciones, tío. ¿O queréis hacer base bajo tierra? A ver, hay un problema… ¿Tú has visto qué pedazo de huerto he hecho aquí, amigo? Escúchame, el problema de hacer la base bajo tierra es el refuerzo, que nos van a entrar como Pedro por su casa. No, porque reforzamos todo por ahí y ya está. No, no, es imposible reforzar de esto. Es más curro que flipas. A lo mejor es ir construyendo, reforzando, pum. Construyendo, reforzando. Vale. Se puede robar, ¿no? Si yo le quiero robar la cama, alguien se la puede robar, ¿verdad? Sí. ¿Las vías estas valen pa' algo o las he pillado pa' nada? Las has pillado pa' nada. Los raíles, ¿no? Los tiro. Vale, viene lluvia ácida, eh, chicos. Tened cuidado, no salgáis. Mirad cómo se ve la lluvia ácida. Ah, pues sí. Tiene pinta de ácida, la verdad. La verdad que tiene pinta de ácida. A ver, Nexus, jardinero, ¿cómo va el trigo? Esto no crece en la puta vida, eh. Se ha huerto de mil duros, tú. No, vamos a hacer una sala de cofres en condiciones ahora. En cuanto termine toda el PvP y toda la gaita… Lo digo para ir tanqueando… No, no, así es que voy petao. Tengo un inventario petao de cosas. Tengo polvo de hueso, vendas, roca para hacer el cercao. Estratos fue a buscar una aldea, por si acaso podemos construir una aldea. A Nori lo dejé en la mina buscando. Hay una buena minilla por allí, eh, por donde estuve. Lo que pasa es que… Es verdad, ¿no había una araña chetada por aquí, dijiste, Nexus? Sí, 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 pero no, no, está ahí fuera, la de donde ha puesto las cámaras. Entonces ya sé por qué te estabas moviendo solo. Igual si era chetada, igual tenía el efecto de atraer o algo así, ¿sabes? Vale, he parado la lluvia ácida, eh. Aquí. Hay que tener cuidado, hay un bicho chetado por aquí, eh. Hostia, ¿qué es eso? Un zombie encima de un pollo. Es muy gracioso. Hay un bicho chetado por aquí, eh. ¡Uh! ¡Ay! ¡Mátalo! ¡Hostia, una mierda! ¡Hay que correr, hay que correr, hay que correr! ¡Corre, corre, corre! ¡No tengo el cubo! ¡Esto lo de Aquakity! Este pega mucho, eh. Cuidado, Nori, que pega mucho. Tío, de verdad, ahí envenena, tío. Me va a matar, tío. Tío, hombre, ya, hijo de puta. Tío, que viene otro. Vale, ya está. Joder. ¡Vamos! ¿Cómo dices? ¡Holo! ¿Qué me dices? ¿Y la forma de esta casa es por algo en especial? No, la he puesto así plana de momento para ir reforzando fácil. Esto es la sala de hornos y la sala de cofres. Va a iniciar la base para tener las cuerdas a salvo. ¡Cuidado, zombi chetao! ¡Ay, Dios mío! ¡Cierra la puerta, Tani! ¡Tratul, entra! ¡No! ¡Llevaroslo! ¡Llevaroslo, llevaroslo! ¡Llevaroslo! ¡Llévatelo! Mira que te mata esto, eh. ¡Uh! ¡Vamos, esclambrados, eh! ¡Llevaros! Tiene dos vidas, tiene dos vidas. Cuidado que pega, eh. Cuidado que pega bastante, el hijo de puta. Ahí os estoy sangrando, mira. ¿Dónde va? ¿De una barra? Lo ponemos ahí y amamosla. ¿Por qué te ibas por eso? ¿Qué hace este que parece una cabra bontesa, tío? Uy, uy, uy. El suelo desprende radiación. ¡Bloques, bloques, bloques! ¿Para qué? Si ya está sobre bloques. Ya estamos sobre bloques, ¿no? Aquí estás asegurado, ¿no? En principio sí deberíamos estar. Si no, no tenemos que hacer la casa a 200 metros de alto, eh. ¡Ojo! No me jodas. Eh… A ver, el huerto tiene que ser más grande que esto, eh. Ya te lo digo. Más grande. Sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Uh, duro, eh. Vale, que esto… Sí, tiene que ser más grande, eh, ¿ves? Porque si no… O sea, al principio… El huerto pone fantarkov chocas. Al principio nos va… Sí, el que antes se lo ha puesto él. Al principio nos va a cundir así, pero en cuanto tengamos muchas patatas pa' hacer, se nos va a quedar corto, ¿sabes? Pero vamos a ver. Vosotros no leíste… No veis… ¡Me cago ahí! ¡Me la para, imbécil! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! 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 ¡Ahora, Noni! ¡Ah! Toma, toma, cómete un pescao. Escuchadme, escuchadme. Le quitamos una vida entre todos, eh. Uh… ¿Noni? ¿Noni? Noni, ven aquí. Noni, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Noni, cuidado, cuidado. Caída gorda, caída gorda. Cuidado, eh. Caída gorda. Caída super gorda. Caída super gorda. ¡Mira qué eco, chaval! What? What the fuck? ¡Hola! Vale, vale. Tener cuidado ahora mismo, eh. No hagáis la troleada de empujar, por Dios, eh. Hostia, ¿qué es eso? ¿El qué, eh? ¿Eso de enfrente? El muro. ¡Ah! ¡Eso es el muro! ¡El muro de verdad! ¿Te estaba troleando o qué? Yo pensaba que sí. ¿Tiene una especie de lore o algo? No. El lore de mis huevos. ¿Y cómo se pasa el muro? ¿Cómo se puede pasar? Tenemos que… Vamos a ir en barco y a ver si encontramos alguna apertura o algo. Vamos a hacer un par de barcos. No, vamos a ir pegados al muro a ver si encontramos algún tipo de apertura. Está guapísimo el muro, eh. ¿Te acuerdas cuando estamos juntitos y tú me decías, eh, filo de puta, a pasar…? Qué bonitos tiempos, ¿verdad? Ay, que me emociono. ¡Uno! Prince acaba de cargar a Joaquín, puto amo. Yo pensé que íbamos a estar más chilling con el tema del PvP. Como que la peña iba a pasar más. A editar, Joaquín le pone Auron. Lo podemos subir con bloques. Sí, hombre, yo no me la juego, eh. ¿A qué? A subir. Pues que suba Noni, que nos tire una cuerdecita. Oye, ¿y no se puede romper? ¡Hostia, hoy, hoy, hoy! ¡Everon, lo siento, Everon! ¡Everon, Everon, Everon! No, no, que se puede romper. Se puede romper, pero lo suyo es encontrar la de esto, tú. ¡Ah, se puede romper! O sea, no, o sea… Se puede, pero no se debe. Además, la abertura está ahí delante, amigos. No me lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¡Pues que le ha explotado un creeper! ¡Le ha explotado un creeper en la cara! Dice… No, no, lo mejor de todo es que dice… Cuidado que hay un creeper. Pum, procede a explotar el creeper. Hay que guardar… Hazle una cruz. Sí, sí. No, hay que custodiar el cuerpo para que no le rasquen, tú. Eh… Cuidado, eh. Yo igual me metía abajo, tío. Ya le podía haber caído el creeper Anon y no Stratus, coño. Me cago en la hostia. Está diciendo Nexus que nos han entrado en la casa. ¿Cómo? Nos han entrado en la casa, pero ¿cómo nos van a entrar? Buf, en la casa de un admin, eh. Eso es menos dos muertes. Déjate que yo he perdido ya. No quiero otra. Es imposible que hayan entrado en el… Es imposible, ¿no? Es imposible, no dejé ni un hueco sin reforzar. Cuidado que hay un esqueleto, chicos. Detrás de un esqueleto, a ver… Tan y Zen, nos han entrado en casa, amigo. ¿Dónde coño nos han entrado, tío? What the fuck? Mira, ven, ven. Ahí el izquierdo, ¿lo ves? Va, tío, por la puta grava de los cojones, tío. Yo, la verdad, no tengo ni idea de estas cosas, eh. Es por la grava de mierda, tío. En principio, no se cae, ¿no?, cuando está hecha o si se cae igual. Sí, sí, parece que sí. Yo no pensé que se quedaba fija en el sitio, pero… Mira, fíjate, voy a picar aquí. Puta mierda. Ah, hostia, es verdad que se cae, es verdad, mira. ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¿Qué haces? ¡Me da el código rojo! ¿Noni? Un enemigo, es un tryhard. ¿Pero quién es? ¿Enemigo por quién? ¡Joder, perra! Aquí no queremos tryhard. ¿Qué pasa, Marky? ¿Cómo estás? Aquí no entras, puerco. Hola, Marky. Oye, ¿de quién es esta casa? Estoy dándome una vuelta apuntando las casas de todo el mundo. Esta es de Ibai. Apuntando las casas, eh. Sí, pero vine antes y estaba al chocas y me fui. ¿Cómo que estaba al chocas? Escúchame, el ex. ¡Aaah! Marky, devuélveme el hierro, Marky, hijo de puta. Devuélveme el hierro, Marky, hijo de puta. ¿Devuélveme el hierro? ¿Devuélveme el hierro? ¡Devuélveme el hierro, hijo de puta! ¡Hora, paga! Es una armadura de diamante y nosotros somos pobres, ¿o no te das cuenta? Devuélveme el hierro. Pero pedazo de hijo de perra, que no te da vergüenza, robar a dos pueblos desvalidos como nosotros. ¿Me estáis acusando de qué? Sí, de robar. De robarnos. ¿Robar a quién? ¡A nosotros! Claro, casualmente estaba en chonas que ha muerto. Marky, te conozco desde hace bastante tiempo como para saber que estás mintiendo, pedazo de hijo de puta. ¡Devuélveme el hierro, hijo de puta! Chicos, chicos, estoy sacando conclusiones que yo creo que… En plan, no tiene ningún tipo de razocinio. Yo no he hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué me acusáis? Es casualidad que dices que has visto al Chocas por aquí, ¿no? Sí, porque viene y dice… Sí, pasé antes por ahí. Sí, claro, claro. Yo no he dicho… ¿Qué? Es imposible que haya venido porque está muy ocupado muriendo. Así que ha sido tú. He pasado antes por ahí y le he visto y le he preguntado en plan de quién era la casa y me ha dicho no sé. Y me he ido y he vuelto todo al rato. Qué curioso, ¿verdad? Yo no he dicho ha robado el Chocas. Qué curioso, ¿verdad? Nos han robado tirando grava reforzada. Algo que el Chocas debe descubrir, vamos, en uno de sus intentos por sobrevivir. Ah, pero es… Es ilegal eso. ¡No me mates! ¡No me mates, tío! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡No te robollo! ¡No te robollo! ¡Qué p***! ¡Sale la p***! ¡Sale la p***! ¡Ah, sí! Me has robado tú y ya te pillaré. ¡Tres por uno! ¡Tres por uno! ¡Ya te pillaré! Y no ha matado a nadie porque no he querido. Lo matamos. Chavales, yo creo que lo matamos, ¿eh? Ni de coña. Yo tengo una caña de pesca. Escucha, me lleva espada con aspecto digno y va full diamante. No lo matamos ni aunque venga… ¡No! ¡No! ¡Me lo cargo, me lo cargo a él! ¡No, no mates a él! ¡No, no! ¡No, que es un gato! ¡No lo mates! ¡No lo mates, hijo de p***! No lo mates, ¿sabes que es novatillo? ¡Pedazo de gata! ¡Marqui, te voy a quemar la casa, hijo de p***! ¡Dame algo! ¡No te metas con nosotros, gata de m***a! ¡Dame algo o me lo cargo! ¡No te voy a dar una m***a! ¡Déjame, hombre, déjame! ¡Ya tienes suficiente que nos han robado! ¡Eh! ¡Hay una araña ahí superpodrosa! ¡Cárgatelo, araña! ¡Cárgatelo! Se va, se va, se va. ¡Des! ¡Entra en casa! ¡Corre, Des! Espera que vuelve, espera que vuelve. ¡No, no, no, no! ¡Fuera, Des! ¡Des! ¡Uf! Me cago en el… A ver, chicos, vamos a escucharnos, ¿no? Marqui, acabas de reconocer que nos has robado a Asqueroso y luego nos has intentado matar. ¡Es verdad, hijo de p***! Has dicho que nos has robado. ¿Qué tienes que decir ante eso? Vale, mira, ¿es ilegal? Escúchame, Marqui, tú estás metiendo… ¡Eres un basura de m***a! Tranquilo, Noni, tranquilo. Claro, sí, señor, lo siento. Yo no seré el master de hard de Minecraft, pero te puedo asegurar que soy el más pesado. Te aviso. Vamos a hacer un trato. Olvidáis, os he robado y no me cargo a Des. ¿Qué te parece? ¿Quién es Des? Es de nuestro equipo, es de nuestro equipo. Calla, te dicen que era Psicología Empresa, coño. M***a. ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha venido el sprint? Ha venido el sprint y lo ha empezado a pegar, chaval. M***a, tengo que ir a verlo. Se lo va a cargar, se lo va a cargar. Te puede matar, Noni, y lo hagas. Quédate aquí. Quédate aquí, quédate aquí. Lo siento, estoy demasiado chismoso. Ahora te imaginas que salían entre los dos y lo matan a él, por gilipollas. ¡Ah! ¡Sale, Noni, imbécil! ¡Ya ha muerto! ¡Es que eres imbécil! ¿Para qué sales, estúpido? ¿Para qué sales? Al final, ¿qué te he dicho yo? Que lo iba a enganchar. ¿Me deben cinco subs? Oye, hay una velocidad por el depredo. Escúchame, ¿para qué sales? Te lo estoy diciendo. Oye, quería dar buen contenido a mi agujante. Escúchame, 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 ¿sabes? Quería haber una pelea guapa. Para eso ves luego la reacción. Ahora has perdido una vida por imbécil. Ahora tengo dos vidas solo. Pues nada, amigos, hasta aquí el primer día de Minecraft extremo, la verdad. Creo que ha ido muy, muy guay. Creo que ha ido muy, muy guay, la verdad. Me lo he pasado muy bien, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!